Aprovecho que estoy un poco cansado y digo, pues mira, voy a grabar y si descanso, estoy un poco cansada, bueno, 36 kilómetros casi, vale, bueno, que iba a decir que, a ver, que no me pierda, sí, ahora es que como vas corriendo, pues bueno, vas pensando, vas pensando, vas pensando, dando la vuelta a la cabeza, a las cosas, va bien, porque tienes tiempo de pensar, bueno, pues, quiero decir que yo, por ejemplo, cuando empecé a correr, me parece que lo primero que hice eran 6 kilómetros, más o menos, ahora, digamos, en los 3 años estos, no digo hace que más, me parece que hacía unos 6, más o menos, hacía un trocito que hay allí, hacía 3 y 3 o algo así, 6, me parece que es más o menos lo mínimo que comencé haciendo, a lo mejor el primer día hice un poco menos, no me acuerdo, pero más o menos, 6 kilómetros, vale, luego ya fui y dije, hostia, si pudiera hacer 10, porque 10 kilómetros, hacen cursas de estas de los pueblos y tal, y hacen 10 kilómetros, también estaría viendo y, hostia, pues, 10 kilómetros, ya es 10 kilómetros, para cuando uno no corre, 10 kilómetros son 10 kilómetros, no todo el mundo, cuando la gente no corre, no puede hacer 10 kilómetros, porque las piernas no están preparadas, no por nada, ni, o sea, no es cuestión de ser más valiente, ni más duro, ni nada, es que las piernas no están preparadas, no están acostumbradas y no lo aguantes, simplemente, los gemelos se te quejan, sobre todo los gemelos, me parece, me suena, eh, que eran los gemelos lo primero que te, que no te dejaba, vale, bueno, haces 10, luego, me acuerdo que ya dije, hostia, si pudiera hacer tiradas de 20 kilómetros, hostia, 20 kilómetros, ya para eso ya hay que llevar mochila y todo el rollo de, hostia, que guay, no, o sea, decir, bueno, ya ibas con riñonera primero, y dije, hostia, para 20 kilómetros ya hay que llevar mochila, porque una riñonera ya iría justo para 20 kilómetros, ahora sé que si tuviera que hacer 20 kilómetros, pues me iría con una riñonera y la aguantaría bien, pero porque estoy más optimizado, gasto menos agua, gasto menos de todo, entonces me llevaría una isotónica, haría un tequila, un poco justo, sin comer nada, solo con isotónica y ya está, vale, pero no es lo suyo, pero, pero se podría, vale, bueno, entonces luego, al final, eh, cuando hacía 20, eh, cogía e intentaba hacer rutas, luego llegaba al verano y cuando, es cuando me pasaba que me perdía, salía por la noche y volvía a las 2 de la mañana y cosas así, o la 1 a las 2 de la mañana, por si buscáis vídeos muy antiguos míos, veréis por ahí, alguno quizá borré alguno, pero creo que no, y ya veréis de, no sé si pone primeras tiradas largas por la noche o algo así, buscar los más antiguos de YouTube y ahí los veréis, vale, pues eso era, a lo mejor no pensaba hacer 30, pero me perdía, y entonces buscaba tal, esta carretera, claro, cuando no conoces, así el tema de, sabes el tema de coche, pero no el tema de correr, de senderos y eso, pues te vas perdiendo por todas partes, porque no las conoces, y entonces sé que al final daba rodeos y volvía por tal, cogía una carretera o al borde de la carretera y volvía a tal pueblo que conocía y volvía a casa, y al final luego, como no tenía GPS, miraba en Google Earth, más o menos, miraba, digo, pues tanto, tanto, y decía, hostia, pues he hecho casi 30 o 32 kilómetros, 31, lo que sea, y ya para mí era la hostia, ya decía, hostia, 30 kilómetros, era perdido en realidad, no era que fuera a buscarlos, era digamos de emergencia, pero hacer 30 kilómetros, y luego ya cuando conocí la ruta esta de, de aquí, de Riels, pues ya el reto era hacer 18 de ida y 18 de vuelta, que era lo que había hasta llegar a Riels, vale, y lo hacía por la noche, vale, a Riels del Fay, desde allí, desde Yisad, eh, entonces llegaba y Yisad de Val, casi pares, más que Yisad de Val, casi pares, vale, y donde vivo yo, y... al final va a salir un tiempo, pero bueno, así el provecho y el descanso me explico. Pues entonces, ¿qué hacía? Que me propuse eso, hacer 18, que había más o menos 19, que si ahora lo miramos bien, en realidad hay 19 700, no sé cómo lo contaba, porque había un cartel, pero no llegaba a la Prado Autobus, es por eso me parece, bueno, llegando a la Prado Autobus, 19 600, bueno, pues ya el objetivo era, hostia, si consigo hacer 20 y de 20 de vuelta, me salían 38, 40 kilómetros, y decía, Dios, o sea, 40 kilómetros, y decía, hostia, si pudiera mantener eso, 40, luego dije, hostia, pues si el monasterio de San Miguel está por aquí metiéndose en la montaña, hostia, ojalá pudiera hacer eso, ¿no?, llegar a hacer los 20, meterme, subir al monasterio que hay en las piedras que siempre subo, y luego volver a bajar y volver a casa, y decía, qué locura, ¿no?, y bueno, pues lo llegué a hacer, lo llegué a hacer, ¿vale?, hace tiempo, no me acuerdo cuántos salen, saldrán 46, 47, o algo así, bueno, y... y ahora, pues ya hemos pasado a la siguiente fase, que es hacer, llegar al monasterio, subirnos al peñasco, seguir dos kilómetros más, volver para abajo y volver todo, ¿eh?, y dice, hostia, 50 kilómetros, de hecho, hacía entrenos de 60, yendo por la carretera hacia San Feliu y Codinas, pero eran un poco más planos, ¿eh?, cuando llegaba arriba, cogía carretera y no había tanto desnivel, eran más planos, sí que llegaba a hacer 58, hasta llegar a San Feliu, hay unos 58 más o menos, yendo y vuelto, o sea, yendo y volviendo a casa. Pero bueno, que quiero decir que poco a poco lo que te parece increíble que puedas conseguir, se va produciendo, o sea, tú dices, hostia, tal, parece que no, pero el cuerpo se va acostumbrando, yo antes me acuerdo que los 24 kilómetros me empezaban los cuadrices a meter clavadas aquí los cuadrices, a los 24 kilómetros, y ahora no tengo ningún calambre, hago todo, los 50, no tengo calambres, ¿vale?, o sea, ¿qué ha cambiado?, yo soy más mayor, no soy más joven, el entreno, ¿vale?, y la alimentación más o menos es la misma, la alimentación, la isotónica, lo que llevo, poco ha mejorado, puedo haber mejorado algo, pero poca cosa, ¿vale?, venga, vamos a seguir corriendo, vamos a seguir corriendo, vamos a seguir corriendo,